En vísperas del aniversario 54 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, la comunidad de Saemí, ubicada en el municipio de Sierra de Cubitas, se vistió de gala y festejó junto a la familia Torres Almanza la entrega del premio del barrio. Son combativos ante disciplinas sociales. Además, en todas las actividades del CR, ellos convocan al CR, hay que decir, reuniones, actividades, actividades culturales, ellos convocan al CR y ayudan a la limpieza y el investimiento del CR. Bueno, yo me siento estimulada por este premio porque me tienen como buena sederita, yo ayudo en todo. Hemos trabajado tanto que al final no pensábamos nunca que íbamos a coger ese premio y yo me siento feliz, orgullosa de estar en la familia Torres Almanza. El dar la mano al que más lo necesita, la laboriosidad y las ganas de transformar de los Torres Almanza los hacen merecedores de tal reconocimiento. En Camagüey, Yeris Beto Marrón Navarro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.